El artista del año Show Karaoke Julio César Sala Soto J.C. Machín Empezó su carrera musical por influencia de su madre Maruja Margarita quien tenía una hermosa voz, imitándola en el mundo de la música En su etapa escolar participó y ganó varios concursos como Juegos Florales en el glorioso Colegio Nacional San Carlos A los 18 años ganó un concurso de rock en el Coliseo Cerrado Desde esa fecha alternó en varias agrupaciones musicales como La Solución de Juliaca, La Orquesta Triax, Los Cactus, Los James, Fantasy Orquesta Los Villanos, Caribeña de la Paz, Los Conquistadores de Juliaca, Sol y Luna, Orquesta San Francisco y ahora J.C. Machín y su Karaoke Bailable El 2019 inició la etapa de J.C. Machín y su Karaoke Bailable logrando una buena acogida por su variado repertorio Actualmente es muy requerido a nivel regional El 2021 compuso un sicuri emblemático titulado Sentimiento Bicentenario Recordando los 200 años de libertad y proclamación de la independencia nacional Por estas razones, Julio César Salas Soto, J.C. Machín y su Karaoke Bailable es el artista del año en su rubro Música Música